hola amigos como están bienvenidos al canal soy jime chan como vieron acabo de dejar la moto me vine en moto porque hoy voy a hacer unas compras en el centro de la ciudad entonces no conozco la dirección y no puedo irme en el carro porque aquí en japón es difícil encontrar estacionamiento aparte de que cuesta dinero no así que lo que hice fue dejar al bebé donde mi tía me vine leje el auto en la casa y me vine en la moto aquí me cobran como tipo lo mínimo me van a dejar un papelito e inclusive está abierta la oficina ahorita les voy a mostrar pensé que estaba cerrada y voy a pagar de una vez mi moto no porque si no le dejan un papel no 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 le llega una multa a uno pero uno tiene que venir ya otro día a cancelar el espacio que está dejando la moto ahí no el estacionamiento de la moto bueno ya ya pagué son 200 yenes aproximadamente lo que se paga por todo el día para dejar la motocicleta ahí y ahora voy a entrar a lo que es la estación y nos vamos a ir en tren después de tanto tiempo voy a subir a un tren después de mucho tiempo voy a subir a un tren amigo esta es la tarjetita que se utiliza para subir a los trenes voy a chequear si tiene dinero si no tuviera ya le colocamos ahorita no tiene 1129 le voy a colocar 1000 yenes para que nos alcance para todo nuestro viaje y ahora vamos a ir S-NOW 13 Aquí en Japón cuando vamos en las escaleras eléctricas o caminando en cualquier lado, la gente va al lado izquierdo porque del lado derecho pasa la gente que va con más prisa, entonces va caminando para no atrapallar aquí a la persona que va a bajar rápido todos nos ponemos del lado izquierdo de mi casa no hay un tren que vaya directamente a la estación, así que lo que yo voy a hacer es hacer transbordo la línea de tren que voy a tomar se llama Tobu Line como hace muchísimo tiempo que no vengo le voy a preguntar aquí al señor por favor, voy a ir a Shinfunabashi Shinfunabashi va a ir a la estación, vamos a ir a la estación ah que dice que me tengo que ir acá? ay no, definitivamente chicos yo no sé andar en tren Arali te necesito yo solía salir con mi amiga Arali y ella se conoce todito los los trenes y todo eso ok amigos, acabo de llegar ya iba a meter la pata, me iba a meter por otro lado esta es la línea de tren que necesito tomar, se llama Tobu y ahora necesito saber a dónde tengo que ir, en qué número voy a preguntar aquí perdón, Shinfunabashi, ¿cuál es el número 2? 2 gracias y me dice que vamos para el número 2 amigos, hasta que por fin llegué, les cuento que le di la vuelta al mundo creo la falta de costumbre de andar en tren, ¿no? me subí a un tren, me pasé a otra estación miren, ya llegué, ahorita les muestro aquí en Japón, la mayoría de los malls o de las tiendas grandes se llaman EO y aquí dentro de este mall hay diferentes tiendas hay para hacer supermercado normal y aquí hay una tienda H&M y una tienda para bebés que es la más cerca que hay a mi casa bueno, he venido a esta tienda porque les cuento que es una tienda súper económica, súper barata tienen prendas, ropa de bonita calidad y también accesible y vamos a ver qué llevamos chicos así que yo voy a dejar el teléfono voy a grabarles un poquito primero y ya luego me voy a poner a elegir mi outfit porque lo necesito yo me vine con mis zapatitos que me compré si me siguen en Instagram van a ver que andaba loca por estos zapatos así que nos vemos más tardecito amigos ¡Gracias! ¡Gracias! k 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 amigos se podrán dar cuenta que estoy con una chamarra diferente para ser la peor vergüenza de mi vida terminé de hacer mis compras chicos pero cuando me fui a ensayar lo mejor saben que les cuento esto después en la casa voy a ver les voy a mostrar que hay aquí en el segundo piso y ya después me voy a la casa porque el bebé está con mi tía ellos se fueron a pasear pero igual tengo que ir a ver a mi hijo no es cierto entonces les muestro un poquito más y nos volvemos a la casa y 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 igual que allá que es el que le mostré hace ratito me entienden y dejen y les muestro aquí también hay otro restaurante que se llama tonkatsu y te muestran también en vitrina los platos de comida que sirven interesante no así que amigos déjenme que yo almuerce voy a ver más o menos que voy a comer algo que sea saludable para continuar con el régimen alimenticia chicos y creo que me voy a comer ese pescadito amigos como es hora de almuerzo entonces normalmente ya vienen las promociones de lo que es la comida del mediodía pero yo voy a pedir como les dije lo que vi allá en la vitrina que me encanta la comida japonesa chicos vamos a ver si es que de verdad viene como está en la vitrina o si nos han engañado chicos bueno chicos yo me he pedido este vamos a ver si es que llega solo que he cambiado el arroz aumente 50 yenes más por este arroz porque me encanta y normalmente yo no lo preparo este en casa porque no sé prepararlos así que voy a aprovechar hoy y voy a comer un poquito de arroz en la mayoría de los restaurantes japoneses cuando te atienden entra en el menú y también te traen un vasito con agua en realidad el agua no te la cobran puedes pedir las veces que querrás pero también si quieres algún jugo o alguna bebida aparte ya eso entra con un costo mínimo pagas creo que 200 yenes puedes tomar la bebida que quieras en algunos restaurantes en mi caso yo voy a tomar aguita y vamos a esperar que venga mi comidita y vamos a ver si en realidad lo que muestran en la vitrina es lo que te traen al momento de hacer tu pedido amigo yo me pedí este y les dije que le cambié el arrocito no por 50 yenes más y les cuento que no me aguanté y comí y ya luego cuando estaba comiendo me acordé que no les grabé pero así tal cual cual tal cual está en el menú así te lo traen o sea eso me encanta de japón no es que pidas una cosa en el menú y te traigan otra no así que amigos buen provecho para quien está comiendo yo voy a almorzar ahorita porque ya como ven ya me saqué mitad de pescado estoy con hambre nos vemos en la casa la dolorosa miren por este platito para de mil trescientos cincuenta y tres yenes bueno chicos nos vamos a estar las compritas nos vamos a la casita y acabo de llegar al estacionamiento ese es el papel que les decía cuando ustedes no pagan le dejan este papel aquí pero como ya yo pagué no hace falta o sea dejan otro color de papel y así me voy a ir miren chicos voy a poner el casco ahorita y nos vemos más tardecito y bien amigos ya llegué a la casa y hace un frío les cuento en me vine en la moto lo que quería contarles antes de cerrar el blog es que yo andaba con la chamarrita negra al principio del blog sí o no y la chamarra negra al momento yo de ir al vestidor para ensayarme toda la ropa que me compré que no es mucha son tres chompitas la que me compré ya después en otro vídeo se la voy a mostrar me di cuenta que la chamarra que tenía está totalmente así y yo toda feliz de la vida caminando por las calles de japón está totalmente creo que tenía un hueco por aquí no por aquí tiene un hueco así que esta chamarra al basurero chicos qué vergüenza pero bueno ya me compré esta chamarrita de jean otra blusita otra chompita color lila y nada son tres chompitas le compré también un regalito a mi tía y ahorita me estoy yendo a recoger al bebé porque ya es súper tarde ya van a ser casi cinco de la tarde y debe estar extrañándome el bebé si te quedaste hasta el final del vídeo te agradezco muchísimo no te olvides de suscribirte de darle like y de comentar el vídeo amigo muchísimas gracias y nos vemos en una por una próxima oportunidad bye bye sayonara